¿Cómo te sientes promoviendo este evento y recomendándole a la gente que venga en el 22? Feliz, 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 contento de estar acá compá. Pues nos vamos a presentar por acá, en Los Ángeles, en el Nokia, toda la gente que se jale, que se echen la vuelta y contento de estar por acá. ¿Qué te pareció el teatro tan hermoso, club, verdad? Sí, estoy contento, fíjate viejo, estoy contento porque pues aquí andamos viendo, ahorita vamos a hacer una entrevista ahorita aquí y pues se mira fregón el asunto aquí. ¿Cómo te sientes con tus nuevas canciones, el éxito que has tenido en México? Cuéntanos un poquito brevemente de los éxitos de tu carrera. Estoy súper contento compá con lo que Diosito, la vida, la gente me ha dado compá, estoy en la Ciudad de México, me fue bastante bien compá, fuimos a Durango, cerramos puertas compá, soy un artista que me ha costado mucho compá, me ha costado mucho, entrar poco a poquito viejo no ha sido fácil, tengo mis buenas placitas viejo y eso es muy importante porque cuesta un montón compá. Y bendito que me ha ido bien. Yo estuve con usted la primera vez que nos levantamos a las 4 de la mañana a una entrevista de radio, ¿se acuerda? Claro que sí compá, pues sí, mi compá Feli ha estado desde entonces y me da gusto que siga aquí echando la vuelta con nosotros. Oiga, recomendándole más a la gente, las muchachas, los muchachos, canciones que van a escuchar y su show, ¿qué va a ser de diferente este show? Fíjate que este show, pues vamos a venir de gala, vamos a venir preparados, el Club Nokia es algo muy especial, estoy contento, la gente lo más seguro es que va a salir borracha aquí con papel. Alteradona. Alterados, arremangados y bien, 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 bien alterados. Comander, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias a ti y a todo tu equipo, estamos al Cianón y aquí lo esperamos. Gracias.